Ahora sí, le han puesto nuevo en este parche ¡Shit! Se me ha olvidado, ¿no? ¿Cómo? Ya, ya, eso le ha ganado el rico, lo va a ver ¡Shit! ¡Qué mal te va el internet, tío! ¡No van a tanto entrar a humo! ¡Qué mal le va el internet! ¡Le han entrado todas de cadera! ¡Ahora un momentito que me recupero! ¡Corrás! ¡No me saigas! ¡Taca, taca! ¡Te he hecho todo mío! ¡Ahora un momentito! ¡Ahora un momentito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vale! ¡Me se enfade y total! ¡Qué cojones! ¿En serio? ¡Ah! ¡Tío! ¡Deja de ser una rata! ¡Nacho ve a saco, tío! ¡Por Dios! ¡Qué asco, tío! ¡Cómo no vaya por él, tío! ¿Qué pasa? ¡Lipo, no te metas en la puerta, tío! ¡No! ¡No, aquí no, aquí no! ¡Vale! ¡Qué normal! ¡Gracias por el fallo, cabrón! ¡Me ha puesto! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Se me acaban las balas! ¡Estamos muertos, tío! ¡No, tío! ¡Vale!KK ¡Genemos! ¡No, tío! ¡Ay! ¡A la baja! ¡Jol! ¡Vale! ¡Vale! ¡No, tío! ¡Vale! 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 Qué rata, tío Es que lo estoy grabando Está rateando Está rateando en directo Está esperando a que yo vaya a pared Cuando vaya a pared me pega el sartito Le dejo tocado, ¿se esconde? No, 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 no No, 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 no Yo qué asco que me han hecho y está aquí Ahí te han entrado la bala de golpe seguro No, no, no Eso es mentira Eso es mentira Ah, vale, vale, vale A ver O sea, que ya estaba recuperado, para que me hubieran matado una bala ¿Sí? Te lo juro Dame la mano Dame la mano Vale, vale No me gustaría verle bien Ya vale, ya vale A ver, mira, le doy una bala y no se muere Pobrecito, si le fuera bien ¿Qué haría este niño, chaval? Si le fuera bien Si le fuera bien a este niño ¿Qué haría yo? Menos mal que le va mal, vamos Ah, está hosteando a Nacho Otra cosa Ni una bala Ni un impacto No rates Ya, porque ha dicho brea que una granada rompe cosas ¿Te ha gustado el reventón ese que te he dado? Ha sido bueno, ha sido bueno A mí me entraba un jota para... ¿Del tirón? No, 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 no... Gracias.